La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, fue entrevistada en el programa El Invitado RFI, conducido por Jordi Batallé, en el marco de la participación del Estado en el Festival Que Gusto, que se realizará en París del 14 al 22 de octubre. En la emisión de Radio Francia Internacional, la servidora pública expuso el potencial turístico de la entidad. Hidalgo tiene una identidad y una fuerza increíble en su gastronomía y que el mundo tiene que conocer. Agregó que la comunidad francesa e internacional que visite este país podrá degustar la sazón tradicional hidalguense gracias al conejo horneado relleno de flores silvestres que Luisa Anaya, originaria de Santiago de Anaya, preparará en el restaurante Chicahualco de la chef Mercedes Ahumada. Por su parte, Luisa platicó que desde que tenía 11 años tuvo que cocinar para sus 11 hermanos porque su mamá se iba a trabajar al campo y aseguró que le gusta preparar calabaza deshidratada, flores y conejo en mole de olla o asado, porque le recuerda su infancia. Luisa, quien ha ganado diversos premios gastronómicos, se manifestó orgullosa de transmitir los saberes tradicionales de su cocina y de ser la representante y promotora de Hidalgo en este festival. Durante la charla, el conductor Jordi Batallé y el staff se animaron a probar los chinilcuiles y el destilado de pulque hidalguense, a los cuales descalificaron como exóticos y deliciosos.